Si se logra sostener el precio del kilogramos del lumón mexicano, que el lunes alcanzó los 8 pesos, se continuará manejando como días de corte, lunes, miércoles y viernes, y si baja entonces todos los integrantes del sector citícola, principalmente los productores, habrán de tomar nuevos acuerdos para seguir alentando el incremento al precio de este frutal. Sobre el particular, José Hernández Gaona, presidente de la Unión de Empacadores del Valle de Pattingán, recordó que desde el viernes pasado fue posible aumentar el precio a 5 pesos, con 5 pesos a 50 centavos, del lunes se alcanzaron ya los 8 pesos, por lo que una buena parte se atribuyó a la reducción de los volúmenes de producción hasta en un 30%. Esta situación abundó, pues puede tener un impacto favorable para los productores, ya que a menor oferta es mayor el precio del limón mexicano que se cultiva y se comercializa en los tianguis limoneros de Pattingán, Buenavista y Mújica. De esta forma, si no hay retrocesos en cuanto a nivel de precios, se seguirá cortando 3 días por semana, y en caso de que bajen precios, entonces se reunirán para tomar nuevos acuerdos, por lo que reiteró, permitirán alentar la demanda de este frutal en los mercados, que por consecuencia contribuirá a que el precio siga repuntando los poco más de 45 días que restan para la ventana de invierno 2015-2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!